Hola amiga, ¿cómo estás? Sí, ya habíamos quedado, ahora te estaba esperando para hacerte la limpieza facial ¿Vienes maquillada? No, 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 vale Nada, pues había pensado en limpiarte la cara un poquito Si quieres te pongo una mascarilla o te puedo poner una crema muy hidratante Y te hago algún masaje facial Vamos viendo qué te voy haciendo Sí, pues venga que nos tenemos que poner al día Recógete todo el pelo para atrás Así, así todo para atrás Y te voy a poner esta diadema Que es la que uso yo siempre Para que no te moleste el pelo A ver que te lo coloque bien Vale ¿Te molesta las orejas o algo? ¿No? Vale Pues, 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 pues Voy a empezar limpiando la cara con una espumita Que parece para el pelo Que parece para el pelo, pero no es para el pelo De hecho pone ondas marcadas y espuma Pero es el bote, lo de dentro Es un producto muy bueno para la cara, para limpiarla Así que nada, cuéntame de dónde vienes Y a dónde vas Vienes de la uni Y te vas a cenar con la familia de tu novio ¿Te apetece ir? No No me extraña ¿Y qué parte de su familia va a estar? ¿Su madre? ¿Su abuela? ¿Su padre? ¿Su abuelo? ¿Quién más? ¿Su ex? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué su ex está en una comida familiar? Ah, ¿por qué su prima? Hostia Bueno, te voy a limpiar la cara, vale Con la espumita limpia A ver, ahora sí Para la barbilla Vale A ver Que limpie bien también la zona de la nariz Vale Te voy a dejar la espuma limpiadora un ratito En el rostro En el rostro Para que vaya haciendo efecto Porque también tiene como efecto Peeling Bueno, y cuéntame ¿Cómo es que su ex es su prima? Porque yo Yo me quedo Tiesa O sea, tu novio Te contó Que en una comida familiar Ella le empezó a tocar por debajo de la mesa Y después fueron a la habitación Omitiendo que son primos Y a partir de ahí Como que empezaron una relación sentimental Sin que nadie de la familia lo supiese Yo me caigo para atrás Me quedo muerta Y tú la conoces Aún no Pues va a estar entretenida la cena Diles que si puedo ir yo No, es broma, es broma Y su hermano no va O sea, tu cuñada No Vaya Y si no te apetece ir ¿Por qué no le dices claramente a tu novio? Oye, mira, Paco Que no Que no voy Ah, ya se lo prometiste Entonces Poco puedes hacer ya Bueno, te voy a Retirar El limpiador El limpiador Así que no quede nada Vale, pues ya estarías Está totalmente seca Tu cara Tu cara Tu cara Tu cara Tu cara Vale Pues ¿Qué prefieres? O una mascarilla O te voy poniendo cremitas Mientras te vuelvo más Vaya facial Que te haga así la cara Lifting Lo más rápido Pues entonces Las cremitas Mira, tengo este serum Que lo había sacado Antes de que viniera Que creo que a tu tipo de piel Le va a venir súper bien Es transparente A mi me da mucha Sentís va Que me van a ver Como caen las gotitas Y este es especial Para por la noche Pero Como hidrata mucho Pues yo lo pongo Cuando yo quiero Pero ¿Por qué estás tan preocupada? Por la cena Con tu novio Porque sus padres Llevan mal entre ellos También ¿Qué ha pasado? Su padre le ha puesto Los cuernos de la madre Dios Bueno Te voy a poner unas gotitas De ser un mientras Un poquito más Un poquito más Vale Y cuéntame esto Que eso a mí Me interesa mucho O sea Que Cuando Cuando el padre De tu novio Se fue de viaje De trabajo En verdad Se fue con su amante Y como Y como Como le pillo a la mujer Porque una vez En serio Espero Espero la te lo extiendo bien Porque es que No me estoy Concentrando O sea La mujer La mujer Le llevó al aeropuerto A él Y ella sospechaba Que él tenía Un romante Con otra persona Entonces Se quedó ahí Esperando En el aeropuerto A ver Si Cogía el avión Pero vio Que se salió Del aeropuerto Y se montó En el coche De ella Y la mujer Le ha perdonado Dice que sí Pero no para De echárselo en cara Típico Bueno Ahora sí Que te lo voy a extender Bien hija Por la frente También Claro Y la barbilla Así para que Se tonifique más la piel Vamos a dejarlo actuar El serum Unos Minutos Yo me estoy quedando loca Con todo lo que está pasando En este mundo Es que No sé Como que Todo el mundo pone los cuernos Yo ya no me fío de nadie Tú de tu novia No sospechas No Yo me sé Un truco Infalible Para Que no te pongan Los cuernos O bueno Para no sufrir Más bien A que no sabes Cuál es Pues mira Es No revisarle al móvil Si no le revisas El móvil Te digo yo Que nunca te vas a enterar De nada Este consejo Me lo dio una amiga Y yo creo que funciona Tú sabías Que hay detectives Que se dedican Exclusivamente A pillar a parejas Con sus amantes Pero Es que Me quedo loca Es que justo vi un podcast Hace poco De un detective Que Se dedicaba Entre otras muchas cosas De la investigación Se dedicaba A descubrir Pues Gente con pareja Con amantes Y que les hacía Una persecución De varios días De 24 días Detrás de esa persona Y Y Y les encontraban Y les echaba fotos Y luego se las mandaba Al que había contratado Los servicios Al detective Yo Yo me quedo muerta Y que el precio Está Entre 300 euros Para arriba Depende De Las horas O los días De investigación Que tuviese Porque claro Tiene en cuenta Que un detective Tiene que estar Las 24 horas Del día Detrás De una persona O sea Es un trabajo duro Porque comes poco Duermes poco Prácticamente Dejas de vivir Es una locura Todo Bueno Te voy a poner Una Que remita Esta Este cuerpo Vale Pero Huele súper bien Es súper hidratante Da igual Que no sea Exclusiva De cara Es de vainilla Y es muy grande Trae 300 mililitros Si te gusta Te puedo dar Un poquito Dice que es Hidratante Y antioxidante O sea Esto es Canelita En rama Es que huele Me recuerda El olor A estos Salones de belleza O espas Que hacen Limpiezas faciales Masajes Me recuerda Ese olor Huele Otra vez A que huele bien Claro Pues te voy a echar Un poquito En la cara Vale Ponte bien Ponte bien Ponte bien Sin reirte Muy bien Te voy a masajear En círculos Para que tu piel No sé No sé Para que tu piel No sé Pero esto lo vi Por algún lado Y es buenísimo Y ahora En movimientos Así lisos Vale Aprovechando Que ahora Tu cara Estás Como resualadida Por la crema Te voy a hacer El masaje facial Que te he dicho Al principio Con Esta cosita Que se llama Guasa Que es la que uso Yo siempre Pero la he lavado Antes de usar Lentí La he lavado Es transparente Y mira Distorsiona Ahora me ves amorfa Que loco eh Pues vamos A ver Ponte así Así Muy bien Estupendo Otra vez Al otro lado Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Así Muy bien Sigue poniendo Loco así Esto es para marcar El pómulo Y ahora la frente Para hacértela Como más Teresa Con esta parte De aquí Voy a hacer Voy a hacer movimientos Lisos Hacia arriba ¿Vale? Vale Y ahora la mandíbula Para hacerla Como Afilada Con esta parte De aquí Te voy a hacer Tal que Así Y con esto He notado yo Que la mandíbula Se me ha marcado Mucho más A ver Ponte Ahora en el cuello Un poquito Muy bien Pues Ya te he hecho El masaje facial Te voy a echar Un poquito más De crema Porque Al pasarte La Guasa Se te ha quedado La cara Un poco seco La música Que parece un cactus Ya está Pues quien se que tal Alguna otra cosa Yo creo Que ya no Hace falta Nada más Te vas a maquillar Ahora Claro Para la cena Claro Claro Pues Yo no tengo tiempo Para maquillarte Si me lo hubieses Dicho antes Te maquillaría Ahora Ya Ya bueno Bueno pues Que te lo pase Súper bien En la comida Con la familia De tu novio Bueno En la cena Ya me contarás Luego Si se han pegado Si la prima O exnovia Te ha pegado Si te ha insultado Ya me contarás Y a ver Si los padres Pues yo que sé Se pegan O lo que sea Tú Lo que sea Tú me lo cuentas Vale Venga Hoy te voy a quitar La diadema Que la uso yo Todos los días No te la lleves Yo Sin esto No me lavo bien La cara Pues nada Luego me llamas Y luego hablamos Vale Venga Chao Chicos Hoy Os ha hecho Una limpieza facial Vuestra amiga Espero Que os haya gustado Este video Si os gustan Los roleplays Ponedme Un emoji Morado Vuestro favorito Y si veo Muchos semánticos En los morados Pues los traeré Más seguido Al canal Los roleplays Y nada Ya sabéis Que nos Vemos En El Próximo Próximo Vídeo Besitos Para todas Chao Vídeo Vídeo Vídeo